y le doy la bienvenida al coordinador del doctorado de estudios económicos del centro universitario de ciencias económico administrativas de la universidad de Guadalajara al doctor Antonio Ruiz Porras. Doctor, coordinador, bienvenido, buenas tardes, y cuando hablamos de impuestos y contribuciones siempre como que nos empieza a doler la cabeza, inclusive a veces nos ponemos de malas, pero me gustaría empezar preguntándole qué son los impuestos o las tarifas progresivas, pensando y sumándole otra pregunta a que si esto es, digamos, lo más justo de pagar impuestos. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Pues, bueno, empezando directamente con nuestro punto, lo que pasa es que hay una cosa, muchas veces la pregunta es cómo nos cobran los impuestos. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿cómo es justo que me paguen los impuestos? Si todos los personas valemos lo mismo, pues todos debemos pagar el mismo impuesto. Esto es algo que tradicionalmente se hacía. En la práctica, pues, como tenemos diferencias en niveles de ingresos, lo que ahora se dice es, no, el que tiene más es el que paga más. Claro, paga más. Justamente estos esquemas de impuestos donde el que paga más es el que tiene más, se les denomina impuestos progresivos. Particularmente, ahora en Jalisco estamos con una situación donde se están cobrando impuestos prediales progresivos. Esto es, dependiendo de la zona donde vives, se te va a cobrar más. Desafortunadamente, pues, lo que ha ocurrido es que mucha gente no lo ve como una situación justa, porque dice, oiga, ¿por qué mi vecino que vive en la calle de enfrente paga menos por una, por un terreno similar? Este es el gran problema, ¿sí? En realidad, mucha gente no ve la progresividad como algo bueno, sino más bien lo ve como algo injusto e incluso se están presentando situaciones donde la gente se ampara para no pagar de manera progresiva. En ese sentido, ¿será entonces difícil hablar de que un impuesto pueda ser justo? O quizás, como bien decía doctor, la pregunta no es si el impuesto no deba ser justo, sino más bien cómo se esté cobrando. Aquí, que vaya, hace un momento, analizamos, de pronto las fórmulas para ajustar un predial, de pronto sí se vuelven un tanto difíciles, abstractas, inclusive, pero bueno, son matemáticas, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que también hay que reconocer esto, ¿no? O sea, ¿de qué depende el cobro del impuesto? Depende de la población, evidentemente, depende del nivel adquisitivo percibido de la zona, depende de la plusvalía también, ¿sí? Entonces, y también hay que reconocer algo, que muchas veces los impuestos en México, particularmente el predial, pues no se actualizan, ¿sí? Tenemos catastros muy rezagados en cuanto a la recolección de información, entonces cuando se actualizan, pues la gente siente que es injusto, ¿no? Que de repente le incrementaron un 80% en el impuesto predial, en parte por la actualización y en parte por los rezagos que hay en los catastros. Entonces, también esto es algo que es bien importante estar conscientes. Yo creo que los impuestos como el predial son fundamentales para las finanzas públicas de los municipios y eventualmente para el otorgamiento de servicios públicos como recolección de basura, seguridad, luz pública, etcétera. Pero sí la verdad es que hay que reconocer que México es un país donde se pagan poco estos impuestos por diversas razones tecnológicas, humanas, etcétera. Y pues la verdad es que muchas veces aunque sintamos que nos cobran mucho, en realidad no es tanto. Más bien lo que estamos viendo son los efectos de rezagos anteriores. Me quedo con esto que dices sobre los efectos de rezagos anteriores y estos efectos me imagino que los vamos a seguir arrastrando durante mucho tiempo más, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, por dar un ejemplo, ¿no? En algunos municipios de Jalisco el rezago va de más de 10, 15 años. Entonces imagínense que de repente le dicen a uno pague impuestos con un rezago de 15 años y por razones no atribuibles al contribuyente, que esto es algo importante, sino a rezagos administrativos. Entonces pues esto pues se siente muy injusto, pero en realidad por eso decíamos que muy probablemente estos rezagos son los que apenas se están descubriendo en muchas zonas del país y por tanto, pues la verdad es que estos rezagos todavía durarán algún tiempo. Entonces para ir, digamos, siendo y empezar a ciertas conclusiones, si digamos, por ponerle una palabra y en este caso justo, la progresividad en los impuestos es lo más justo, doctor. Definitivamente sí. Es lo más justo porque a final de cuentas la gente que tiene mejor nivel adquisitivo, pues normalmente posee las mejores propiedades. Entonces, pues en ese contexto sí es una buena medida para reducir la desigualdad del país, que este es uno de los grandes azotes que tenemos en este momento. Bien, inclusive en relación a este tema, hasta un imperio se tiró por los impuestos regresivos, me refiero a todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, pagaban menos los, pagaban más los que menos tenían y bueno, terminó tirándose un imperio. Ahora, regresando a nuestra realidad, a nuestro día a día, hace un momento comentaba, doctor, pues cómo se cobra, hay distintas estrategias a través de internet, inclusive ya hay municipios que están cobrando, cómo mejorar esta parte de cómo se cobra el impuesto, porque también hace un momento Gastón, un compañero, pero dice, también nos ponía que este es un problema que independientemente de que lo estemos pagando como contribuyentes, hay veces que pues no hay inclusive manera, ni se diga el 2020 cuando pegó el confinamiento, pegó la pandemia, pues los ayuntamientos se les cayó en 300% las contribuciones, en este caso el predial. ¿Cómo mejorar esta parte? Que imagino que ya hay muchos municipios que sí lo han mejorado, pero ¿de qué estamos hablando cuando no se está cobrando como debería? Bueno, en primer lugar estamos hablando de la necesidad de mejorar catastros, o sea, los registros públicos de la propiedad. Esto es algo que es fundamental, porque uno puede ver zonas donde hay edificios o construcciones nuevas, y si uno revisa el catastro no hay nada, y por tanto no se cobra nada. Esto es lo primero. Segundo lugar, también es importante promover lo que es el pago por medios no presenciales, en tiendas electrónicos, o por internet. Muchos municipios todavía no se puede pagar por banco, parece increíble, pero hay en muchos municipios a la fecha se tiene que pagar presencialmente y por cita. El problema es que además debe ser en horarios de oficina, y entonces justamente son horarios donde mucha gente no puede pagar. Entonces, la actualización tecnológica para promover los pagos no presenciales es también esencial para para los municipios. También adicionalmente a esto, creo que también debe añadirse un mejor sistema de difusión de información. Algo que se ha visto en muchos lugares es que la gente empieza a pagar de manera presencial porque no conoce o no se les da difusión a las alternativas. En muchos lugares se paga a través de kioscos, a través de bancos o de internet, y la gente desconoce esa información. Entonces, pues yo creo que las tres estrategias básicas, por una parte, repito, lo que es la mejora de catastros, dos, promover las los pagos no presenciales, y tres, mejorar las campañas de difusión de información de pagos. Ya, y yo sumaría inclusive que las autoridades, me parece que, y para cerrar ya esta charla, doctor, me parece, no sé si coincidirá, que deberían de difundir más la importancia y cómo se impacta positivamente que paguemos un impuesto tan importante como el predial, porque quizás mucha gente no tiene ni la menor idea de la importancia que tiene que se esté pagando el predial en un municipio X o Y, y bueno, me parecería que ahí sí vendría a ser una especie de círculo virtuoso. Muchísimas gracias, doctor, doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado de estudios económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por invitarme y al público. Gracias.